que puede hacer bastante daño, ahí está la cuarta mala, va para primera por transferencia Siri, Alberto esto pendiente a la jugada de corrido y bateo, corto el batazo que pica de hit al centro Siri pisó segunda, puso el freno rápido el disparo y se detiene batazo al central va hacia atrás al monte y le llega viene en pisa y corre desde la tercera a José Siri y Alberto se mete a tercera, los gigantes estos rápidos son los que puede aprovechar Marcelo Zuna ahí está, por el short el bound lo tiene Peña, aguantó al corredor de tercera Alberto y retira a Marcelo Zuna vía 6-3 duro el batazo, se tira de cabeza el segunda base, le pasa al short un out el tiro a primera y allá se produce la eliminación doble buena jugada es el bateador de turno Prugal primer lanzamiento, conecta corto el batazo hacia adelante, viene el central la bola pica sencillo para Juan Francisco impresionante la labor de Arretero la cuarta mala para Moisés Sierra en 1 y 2 se lo cantan en el tercero defensivamente hablando en ambas posiciones ahí está la cuarta mala para el Euris Montero le dieron la visa y va de paseo a primera por transferencia sin contacto el swing de Jeremy Peña es ponchado para el tercer out de la entrada Osuna pelotero hasta la tambora sin contacto pero pudo conseguir el ponche batazo de línea que pica de hit la pierde allá el defensor José Sirí y se detiene en primera Cristian Betancur en 2 y 2 batazo de línea que captura ya el defensor izquierdo Marcelo Osuna tiene de 1-0 rodado entre primera y segunda la bola va de hit al right field le están mandando la del empate para la goma en las piernas de Cristian Betancur viene el disparo y se empató el juego sencillo remolcador de Robinson Cano empatan las acciones una por un ta sin contacto el swing de Juan Francisco ponchado y así lo hizo la cuarta mala para Moisés Sierra batazo de línea la está buscando allá el defensor izquierdo no puede a bola, balo profundo va para segunda Evans y está llegando otra vez Raúl Valdés se elevó Moisés Sierra tiene control de la pelota y la atrapa viene en pisa y corre para tercera Evans y llega está encendido el partido está bueno José Sirí se elevó hacia adelante viene el right field y la atrapa ya Phillip Evans batazo de línea hacia el jardín central ahí está aquí para Hanser Alberto estaba haciendo buenos contactos el picheo ahora no no consiguió nada de la pelota la pelota se va hacia atrás el catch el disparo a primera y llegó quieto picheo de 3 y 2 aquí viene el batazo la tiene Gutiérrez en tercera segunda a uno a primera como una oferta dos por uno doble play Harlen acosta en segunda en el aire abanica y se va ponchado con la cabeza baja el batazo que va de frente bien colocado Gustavo Núñez en segunda base retirado 4-3 aquí Moisés Sierra para terminar la entrada picheo para Cano el batazo que busca el segunda base una buena jugada aquí el disparo a primera y lo retira 4-3 aquí retirado Robinson Cano celebremos nuestra pasión por el béisbol disfruta lo brugal la perfección del ron de frente al pitcher el toque retirado por la vía 13 picheo el batazo que va de hit al center field devolviendo la pelota al cuadro Abraham Almonte en primera y es el batazo de hit con el hit al left field devolviendo la pelota Marcelo Zuna en primera Jeremy Peña picheo arrastrado se fue para segunda Jeremy Peña y no hay tiro aquí está la pelota el batazo al right field la pelota pica buena hace el corte Moisés Sierra mandaron para la goma al avión Jeremy Peña y está anotando en carrera años en la colonial picheo afuera 4 malas para Gustavo Núñez que va tranquilito y seguro en primera con boleto gratis derecho después en forma consecutiva en el aire abanica y se va ponchado con la cabeza baja aquí Henry Rutia listo va del picheo mirando se quedó el árbitro se lo canta ponchado con la cabeza baja se va Kelvin Gutiérrez para terminar la entrada ingreso para la final picheo para Cano el batazo elevado al netfield la busca Marcelo Zuna hace la atrapada primera de la entrada con manitas limpias dice Poncha manitas limpias cuidando tu vida el batazo entre dos la pelota pica buena va hasta lo profundo lo vuelve por primera Navarro va para la segunda haciendo el corte Moisés Sierra en segunda Jamaica Navarro con doble listo Sánchez el picheo para el Euripo Terlo hace 50 un batazo por el netfield la pelota va viajando la está midiendo Moisés Sierra hace la atrapada va a venir en carrera Alfredo Reyes desde la tercera base la tercera vuelta para el equipo de las estrellas Brugal celebremos nuestra pasión por el béisbol disfrútalo Brugal la perfección del ron se fue al robo Gustave la pelota se va hacia atrás listo el picheo aquí viene Moisés Sierra le hace swing con el combatazo es el rightfield viene Gustave la pelota pica buena está anclando en segunda ahora Juan el corredor emergente y está llegando a primera Moisés Sierra el presidente Lidon estaba por acá presente el batazo de Ciri al desfil la pelota va viajando Junio Ley con ella la pelota fuera del parque cuadrangular de tres carreras aquí para José Ciri por corto segundo al palo por los siguientes es el bateador Rugal tocó la pelota la tiene Alfredo Rey el disparo a primera botó la pelota va haciendo el corte allá Emilio Gustave está llegando segunda Ansel Alberto siguió para tercera va el disparo va el corredor y se le cayó la pelota ahora el picheo el picheo aquí viene intenta tocar y lo golpeó así que golpeado Cristian Betancur y hay hombre el patazo de Gustavo Núñez que va a venir al desfil viene volando Abraham Almonte con la de la empate para el conjunto de las estrellas 4 a 4 el juego de pelota picheo de guduán aquí viene en el aire abanica y se va ponchado Emilio Gustave para terminar la entrada el picheo aquí viene el patazo hacia el center fila busca Abraham Almonte y hace la atrapada es el segundo out de la entrada picheo de guduán ponchado se va aquí Abraham Almonte para terminar la entrada dominos pide 4 malas para José Ciri que va tranquilito y segura primera con boleto gratis Cristo Méndez el picheo en el aire abanica se fue Ciri el disparo el corredor y llegó quieto pase robado aquí para José Ciri el patazo de Gustavo Núñez que va a venir al desfil dobló por primera pero tiene que detenerse haciendo el corte del jardinero izquierdo de los gigantes el picheo aquí viene se fue Gustavo Núñez para hacer cera va al disparo la botón y se va a acabar el juego aquí pase le raya al juego porque aquí ganaron las estrellas 5 carreras por 4 ganaron por 5 y se va a acabar hasta el aube y se va a acabar